Olvidarlo, es que aún me viste para tardar Siempre te de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que sonariste Como un recuerdo de amor Que vivió en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me disparó Por eso nunca se podré olvidar Oye, oye, me estás robando la canción Yo estoy grabando completo Y me sale solo dos minutos No más La canción como tres minutos Solo dos Solo salió dos minutos No, mira Va Que se te arruinó Que se te arruinó Que se te arruinó ¡Ahí es que se está dando! Aquí al oído, al oído, al oído. No, mira. No, no te ponen. Mira, pa, pa, mira. Si te puedes poder grabar, no ponen ese botón, porque te va a ser más como poquito, un minuto. Se lo dejan, se lo no... El poste. ¡Aplausos! 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 ¿Vos quieres? ¿Vos tenías de escuchar? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Farcia, quieres otro! ¡Ya se acaba! ¡Aplausos! 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 ¡Me estás moviendo! ¡Dale a la Marcia! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ahí mismo! ¡Sigue! ¡Aplausos!